La producción de posturas de calidad a través de la técnica de injerto distingue en el trabajo de Eugenio Pérez Almaguer quien pertenece a la cooperativa de créditos y servicios José Manuel Rodríguez del municipio de Jesús Menéndez pero ahora Eugenio tiene un reto mayor y es asumir el desarrollo del programa Citrícola donde cosechará la primera producción de posturas en condiciones de caza de cultivos protegidos Ha sido una tarea del país, en este momento estamos desarrollando una tarea muy difícil y bueno que se está desarrollando con grandes resultados principalmente para apoyar el programa de cítricos, las empresas citrícolas del país Hay muchas dificultades, los cítricos prácticamente se han extinguido y es una tarea crecerlos y apoyar el programa para lograr un desarrollo en el país Para incrementar las producciones por la alta demanda y la escasa presencia en el territorio el proyecto incluirá el montaje de unas 10 casas protegidas en las que los cultivares mejorados genéticamente a partir de la técnica de injerto se obtendrán en un ciclo de 9 meses a 1 año Hasta ahora todos los controles que son bastantes porque el cítrico es muy controlado en el país por la cantidad de plagas y principalmente para que las mismas plagas no se desarrollen dentro de los cítricos ha sido excelente el desarrollo Estas plantaciones apoyaremos el programa de la provincia y a las empresas citrícolas Algo más de 10 años de experiencia en el cultivo de posturas de frutales de calidad avalan el trabajo de Eugenio Pérez Almaguer en Jesús Menéndez quien contribuirá con las producciones de posturas de naranja, mandarina, toronja y limón al desarrollo del programa en el territorio desde la puesta en semilla hasta la comercialización Desde Puerto Padre, Karina Sayas, LTV Noticias